Oficiales de la Fuerza Pública capturaron el fin de semana a un panameño que se encontraba en nuestro país y que era requerido por las autoridades de ese país. El extranjero de apellido Arauz viajaba como acompañante en un vehículo el cual fue detenido por transportar licor sin la documentación requerida. El hecho sucedió en Zabalito de Cotobrus, en la zona sur del país, cuando los oficiales efectuaban un control de carretera. El extranjero, quien permanecía en condición migratoria irregular, fue indagado en el sistema policial de Panamá luego de coordinaciones de los oficiales de la Fuerza Pública y reveló que mantenía dos órdenes de captura. Las autoridades panameñas informaron que Arauz era requerido por el delito contra el pudor y sexual por los juzgados de Colón y Renacimiento. Debido a la buena coordinación y relación que existe con las autoridades del hermano país del sur, el extranjero fue entregado en la frontera para el respectivo trámite, mientras que el conductor costarricense le fue incautado 156 unidades de licor entre cervezas y ron. La mercancía fue puesta en manos de la Policía de Control Fiscal.